Como no tengo a Trim... Yo no quiero que sea igual a... Bueno... Vamos a pedirle al señor Hugo Campos... Como La Flor... Darnos tiempo... Cóncavo y convexo... Pero ustedes están apurados porque ya quieren que nos vayamos... Bueno, con calma, con calma... Bueno... Esto es así... Voy a correr este papel... Ustedes deben saber porque yo sé que... Como no tengo a Trim... Me tienen que seguir con la luz para todos lados... Yo tengo muchos nervios... Porque... Soy bastante cara dura... Hace... Bastante que veníamos planeando... Todos los shows que se hacen... En el Teatro Gran Rex porque obviamente... Yo sé que mucha de la gente que está presente ha ido... A un montón de lugares... Que no es que solamente me han visto acá... Pero acá es donde tenemos la oportunidad que ustedes nos dan... Para hacer un montón de cosas... El 29 de... El 29 de octubre va a ser dos meses que falleció mi mamá... Hace poquito... Y... Ustedes ya creo que lo sabían... Porque... Siempre sale todo por internet... Y... Yo le dije una canción de alguien... Que yo sé que se la escribió para su mamá... Pero yo se la voy a dedicar... Para todos los afectos... Que ya no tengo acá... Como mi mamá... Mi papá... Mi hermano Aníbal... Para todos esos afectos... Espero que les guste... Porque esto... ¿Saben cuándo le ensayé? Ayer... Y para seguirle a Matioli también... Ayer... Ayer... Me voy a sentar así... Una noche buena ausencia... La casa está muy fría... Un mal presentimiento... Me dobla... Las rodillas... Te busco en el espacio De mi angustia deprisa Y solo encuentro rastros De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida No te cortó mi amor La melancolía Después de largas horas por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde buscando mi agonía La señal más clara para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste mil fantasmas, detrás de las cortinas Calcaproducciones Con tus mañanas Se te olvidó el aroma Viejo de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de herida Si te llevaste tanto el sol a melodía No te costaba nada Cargar con tus mañanas Se te olvidó el aroma Viejo de tu risa Se te olvidó llevarme Un pedazo de mi vida Ah, 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 ah Muchísimas gracias, buenos aires Un aplauso para esta artista Tática En esta noche donde Volvemos a vivir y yo así de esta manera Están todos sus pies y cantar y que estén más